Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Además, le cuento que al comparecer mediante una videoconferencia, el líder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, se reservó el derecho a declarar y además rechazó poseer armas de fuego y drogas. Mireles, quien apareció rapado y rasurado, pidió duplicar de 72 a 144 horas el término constitucional para que se defina su situación jurídica. Sus guardaespaldas también rendirán a distancia su declaración preparatoria. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.